Bueno, señores estudiantes, los dos videos son muy claros, ¿no? Hablan básicamente sobre el reciclaje, ¿no? Y también sobre los biomateriales. Esos biomateriales son, como les digo, son agradables para la vida, ¿no? Nos ayudan a sustentar la vida. ¿Sí? Pero ustedes saben que dentro de nuestro consumo diario hay materiales desechables, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué dice el libro. Se entiende por material desechable a cualquier artículo u objeto cuya vida útil tenga un corto periodo de tiempo en relación a otros artículos que se utilicen con el mismo fin. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso es material desechable. Pero dentro de este grupo de materiales desechables tenemos otro subgrupo, ¿no? Materiales desechables que los podemos reutilizar o reciclar y otros que no los podemos reutilizar. ¿Sí? ¿Sí? Ni tampoco reciclar. ¿Alguien me puede decir un ejemplo? A ver, señor Villena. Le veo que está con ganas de hablar. El material que se puede reutilizar puede ser el papel... Entonces, ese yo sé que se puede reutilizar. Bueno, nosotros sabemos lo que podemos reutilizar o reciclar. La pregunta iba encaminada a qué no podemos reciclar o reutilizar. A ver. Señor Encalada, ¿qué me puede decir usted? ¿Sí? ¿Qué es lo que lo reciclarizamos podemos utilizar en la vida cotidiana? No, no. A ver, por favor, que se me entienda bien la pregunta. ¿Qué material, cosa o elemento no se puede reciclar o no se puede reutilizar nuevamente? Aunque estoy con esta palabra nuevamente, es lo mismo, ¿no? Reutilizar y reciclar significa utilizar una nueva utilización. A ver, señorita Mena. El agua. El agua sí se le puede reciclar. Pero no, sí, ha sido utilizada de mala manera. Siempre y cuando tengamos, por ejemplo, los medios tecnológicos para poder cambiarla, porque a veces pueden tener unos ciertos contaminantes que no podemos nosotros ocupar. Bueno, por ahí alguien quería hablar, que no me fijé qué persona. La Sintescoche. La Sintescoche es un plástico, ¿no? Pero vean, ¿qué no podemos reutilizar? Les pongo un ejemplo. La pasta dental. Bueno, la pasta dental es un... Las baterías, le dicen. Las baterías no recargables. No, pero sí se le puede dar otro uso, ¿no? A ver, vean, un ejemplo facilito. Los pañales. Eso no se puede volver a reutilizar o reciclar. ¿Sí? Otro que no... Otras cosas que no podemos reutilizar o reciclar. Ahorita que estamos en pandemia, que se está utilizando, pero en millones. Por millones. Las mascarillas. Las mascarillas, pero algo más específico. A ver... Las jeringuillas, pues. Las jeringuillas y las agujas. Eso no podemos volver a reutilizar, ¿no? ¿Sí? Vean, no solamente por esta etapa de pandemia, ¿no? Sino por otras enfermedades que se pueden transmitir a través de esto, ¿no? Entonces, esta situación debemos tener muy claro. ¿Qué podemos utilizar y qué no podemos utilizar? ¿Sí? En el caso del agua, obviamente que inclusive aguas hervidas se puede, ¿no? Mediante un proceso se puede volver a reutilizar. Y la utilizan como agua de riego. No necesariamente para el consumo humano, ¿no? Pero obviamente después de un tratamiento específico, ¿qué se debe dar al agua, no? Vean, aquí tiene en el libro, ¿no? En la página número 56 nos dice que hay algunos elementos que podemos reutilizar. Las fundas de plástico, botellas, vajillas de espuma flex, pañales desechables, como les decía. Documentos. Pero vean, aquí los pañales desechables no se puede utilizar. Pero antiguamente sí había otros pañales, ¿no? ¿Sí? Los famosos pañales de tela. Obviamente que eso implicaba lavarlos, todo eso. Pero sí se podía volver a utilizar. Aquí dice la vajilla de espuma flex. Este material, ¿no es cierto? No es. No se le puede volver a reutilizar. ¿Sí? Por eso en actualidad, vean, inclusive elementos de plástico están creando políticas, ¿no es cierto? Para eliminar esto. Una de las políticas, vean, ya... Ustedes han de haber visto cuando salen tal vez a comer en el KFC, en el McDonald's, en esos que utilizaban los famosos sorbetes. ¿No? Ya no, ya no está prohibida la venta de eso. ¿Sí? Vean, ¿por qué? Porque se ha demostrado, ¿no es cierto? Que este material no se degrada muy fácilmente y está ocasionando daños. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer? Vamos a ver... Van a hacer un cuadrito, ¿sí? Van a hacer, mejor dicho, el siguiente cuadrito. ¿Ya? Y van a poner en un lado qué materiales se puede reciclar y qué materiales no se puede reciclar. Es que quieren, tómenle en una captura de pantalla del cuadro o simplemente ya saben cómo es. Son dos palabras o dos interrogantes, ¿no? Que se puede reciclar y qué no se puede reciclar. Entonces, por favor, sigan trabajando. Y esto le voy a subir como tarea, ¿no? Porque ahorita me di cuenta que básicamente si tienen ustedes duda en qué se puede reciclar y qué no se puede reciclar, ¿no? Porque de ahí la manera del reciclaje es diferente, según el color de los contenedores, ¿no? Vean, les pongo un ejemplo. Materiales de insumos médicos. Que utiliza el médico en su consulta. Que utiliza el odontólogo en su consulta. Eso no se puede volver a reutilizar, ¿no? ¿Ven? ¿Por qué? Por la contaminación que puede existir. Les pongo un ejemplo. ¿Ustedes se han visto cómo es la resina blanca que se utiliza para calzar los dientes? Se han de haber visto, ¿no? Creo que todos han de haber visto. Vean, yo pongo una porción. ¿Sí? Me sobra una porción de esa resina. Yo no puedo utilizar con otro paciente. ¿Sí? Yo tengo que botar esa y volver a colocar otra porción. Si me voy a entender, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo algún instrumental pude haber metido en la boca del paciente. Y se contaminó. Cojo el material, ¿no es cierto? Y puedo esa contaminación llevar al otro paciente. ¿Ven? Entonces, por favor, sigan trabajando en este, en este temario que les puse. Cualquier pregunta, te llamen nomás, por favor. Y en este momento los voy a subir como tarea para el día de hoy para la plataforma de Educai, ¿no? Gracias. 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 Le hicimos una pregunta. Sí, señor. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cuántos componentes debemos poner? Mínimo cinco Gracias A ver señor Vadillo me indica por favor el trabajo Bueno Señorita Benalcázar ¿No está? Señorita Borja por favor me indica el trabajo Señorita Borja Verán que la presentación de ahorita vale cinco puntos ¿No? La mitad de la nota Nada Señor Burgos Por favor Prenda su micrófono Presente Listo Señor Cano Presente ¿Te puedo compartir pantalla? Pero si rapidito ver Verán que ese trabajo es para cuaderno ¿No? Ahí está Ok Señorita Chicaiza Presente Habla un poquito más alto Y ahí se ve Indíqueme por favor lo que está trabajando Bueno Señor Encalada Presente ¿Listo? Señor Espín Presente Eso muy bien Señor Señorita Gaibor Presente Indíqueme por favor Listo Señorita Gómez Presente Listo Muy bien Señor Hidalgo Elisio no estoy enviando a Sebastián para que me dé presentando por favor Bueno Señor Señor Jacome Nicolás Presente Eso puede Ya muy bien Pero le veo solo el título No estoy haciendo Solo el título veo Dice Señor Me mandó Le puedo presentar Espérate un ratito Después A ver ahorita ya Ya Le abriste Sí Cargó No Ahí Ahí Cargó Ok Jacome Alondra Presente Listo Jiménez Presente Hable un poquito más alto por favor Para que se abra Presente Eso ya Muy bien Mazacón Yo si me puedo compartir pantalla Sí Sí Listo Medina Medina Carlos No Mena José Sí Ok Pero de ganas de líneas tan chuecas Oiga Haga líneas rectitas Para que se vea mejor En este caso Mena Keila Presente Listo Sí Ocaña 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 Pazmiño Pérez Dicen si estoy presente A ver señor Pazmiño Indíqueme por favor Pero está en una oscuridad Tal que A ver Indíqueme por favor Se quemó el foco de mi cuarto A ver Indíqueme por favor Ah Lo del La feria De un rato Señor Reynoso Señor Reynoso No Señor Rubio Listo Señor Ruiz Listo Señorita Sin caña Presente A ver Déjeme ver Hable un poquito Más alto Presente Ahí se abrió Muy bien Sí Señorita Noemí Aquí está Señorita Abigail Listo Señorita Tipantocta Listo Señor Villena Aquí le dicen Hable un poquito Más alto Aquí le dicen Ya ahí sí Listo A ver Señor Pazmiño No lo tengo terminado El micrófono No sé Si me movió Ya Señor Reynoso Ya le vi A ver Señor Pazmiño Dime un rato Le dicen Todavía no lo tengo Terminado Híjate Ya se acaba La hora de clases Bueno señores Estudiantes De aquí en adelante Hasta que entremos En forma presencial Cualquier trabajo Que les vaya Que se dedique En clases Voy a revisar La Trabajo En clases Directamente Vale la mitad De la nota Y lo que me mandan Vale la otra mitad ¿Sí? Verá que le estoy Diciendo Porque ya comencé A trabajar Con el otro tercero De esa manera Ya les califique Y me mandan Un mensaje A los padres de familia Que por qué les pongo Cinco Verá que le estoy Advirtiendo ¿No? Cinco Es la Porque el trabajo Directo aquí en clases Y cinco puntos Cinco puntos Por favor Es lo que me envían ¿No? Para que no estén Diciendo ¿Por qué me pone Cinco? Verá que estoy Hablando clarito ¿No? Bueno señores Estudiantes Nos vemos El día viernes ¿No? Que les vaya muy bien Que tengan un excelente Resto del día Hasta luego